Bueno, pues mirad, hoy os voy a enseñar una chipper remax de los que llevo en la bolsa, que en este caso tiene varias utilidades, es por lo que os enseño. Y es que lo que hago es que con un paracord de 4 milímetros y 7 hilos, lo utilizo para varios temas, entre ellos para que sea la trailla del perro para la búsqueda. Y vamos a contar lo que vamos a hacer y es que básicamente la cuerda la vamos a enrollar y la vamos a utilizar como siempre y lo único que vamos a preparar es unas gazas en los dos cabos, en los dos extremos, donde las voy a engarzar estos ganchitos que vienen especiales para ellos, que si os fijáis entran directamente y sin problema. ¿Objetivo fundamental de este tema? Bueno, pues algo tan sencillo como que vamos a hacer aquí un nudo de 8 o un doble enlazado y vamos a rematarlo con un cote, de forma que teniéndolo en dos extremos nos va a valer para distintas aplicaciones de una cuerda. Y es que si soy capaz de ponerlo en dos extremos, en dos ramas, me puede valer para apoyar el rifle, me puede valer para poner la manta por encima en los sitios en los que tengo destapado y que me quite algo de la movilidad y de visibilidad por parte de los cochinos. Como cuerda me vale además, con el peso que tiene, me vale, podría valer para empujar un guarro, para sacar, en fin, todas las utilidades que pueda tener la cuerda. Pero específicamente, yo lo que hago es que además, como es la que llevo siempre en la mochila, las utilizo para que sean la traguilla del perro. De forma que es una traguilla muy ligera, resiste bien el agua, no engancha fácilmente con ninguna de las ramas, etc. y es muy útil. El perro ya la reconoce como tal porque le encena con ella. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo hacemos esta parte de aquí, el nudo que es lo que remata para que lo vea. Ya tenemos uno hecho y ahora vamos a intentar hacer el segundo. Bueno, pues esto es muy fácil, lo que vamos a hacer es que vamos a dar gazas suficientes, perdón, cabo suficiente para poder trabajar sobre un nudo derecho. Y el nudo derecho no tiene mucha ciencia, al final lo pasas por delante de tu cuerda, le das la vuelta y lo metes por el agujero. Y te queda, ya veis que ahí, ya tenéis el 8 conformado. Le metemos el ganchito en la gaza que vamos a formar y lo peinamos al revés. Por donde ha venido, lo traemos. Siempre bien peinado, que es el truco para que el nudo del 8 se pueda deshacer. No sé si lo estáis viendo bien, porque no quiero el arma no está peinado. Y luego, ¿lo veis? Por donde ha venido, lo voy llevando. De forma que nos queda un 8 que estará peinado. ¿De acuerdo? Ahora reduciremos la gaza, lo vamos a peinar bien y ya está. Y una vez que lo tengamos terminado, haremos aquí un cote, pasándolo por delante de la cuerda y aquí. De forma que esto va a ser el nudo que va a conformar este tema. ¿Ventaja de este nudo? Que es este mismo. O sea, este ya está peinado y reducido el tamaño que quiero para que tenga flexibilidad. ¿Ventaja? La ventaja es que por más que yo tire fuerte, tengo el cote de seguridad que se quita enseguida. ¿Vale? Pero luego es un nudo que, mirad, enseguida lo puedo desmontar. ¿Vale? Y esa es la ventaja de este nudo de 8 doble. Fácil de rematar enseguida y que me da todas las ventajas como para tener una cuerda de 10 metros en un puño, que además es la traguilla de mi perro. Sin duda, una chiperre de lo más útil para llevar en la mochila de caza. Bueno, pues ahí está.